Hay una noticia de último minuto, Eduard Málaga acaba de presentar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la estamos viendo en pantalla, con 67 firmas, con 67 firmas. No han llegado a tener más firmas, son 67 firmas, se acaba de presentar la moción de vacancia contra el presidente de la República, esta es la moción de vacancia que impulsó Eduard Málaga, el congresista Eduard Málaga, tiene 67 firmas. Esta es la tercera moción de vacancia, 67 firmas y yo les estaba diciendo, a las 1 y 19 se ha presentado esta moción de vacancia y faltarían 20 firmas para precisamente vacar al presidente de la República. ¡Gracias!